Y ahora, el estado del tiempo con Marlene Trujillo. Buenas noches, comenzamos con la información y observe cómo esas temperaturas ya van siendo más frescas esta noche, alcanzando ya esos medio 50 en Edinburgh. Vemos a un McAllen en esos 60, pero aquí en Hueslaco ya en esos altos 50. Mision 60, Rihanna Nesiri en esos 53 grados. Y vemos la zona de la costa, cómo también ya va refrescando Hallingen con 56. Y bueno, la isla del Padre Sur, gracias a esa brisa marina, con esos 65. Vemos que las siguientes horas vamos a tener una temperatura mínima de 52. Y vemos cómo va a estar descendiendo esa temperatura. Observe cómo ese cielo se nos va a poner un poco más y más nuboso, porque vamos avanzando hacia la madrugada. Muy importante, tenemos un aviso por niebla para las primeras horas del día de mañana. Se va a ver sobre todo afectada la zona de Edinburgh ligeramente. También la zona de Hallingen es niebla aislada, no se va a ver en todas partes del valle, pero tome precaución si usted comienza el día de mañana muy temprano. La temperatura máxima del día de mañana es de 74 grados. Tenemos condiciones mayormente nubladas y también vamos a estar tendiendo algo de viento. Observe justamente cómo esas ráfagas para las primeras horas no van a ser nada fuertes, pero a partir de la una de la tarde comienzan a incrementar por encima de las 20 millas por hora para las 4 de la tarde y se va a poner todavía más ventoso. Observe que para el día lunes es cuando estamos observando ráfagas por encima de las 38 millas por hora, podriendo alcanzar arriba de esas 20 millas por hora para las 2 de la tarde. Así que por favor manténgase muy atento de todas nuestras actualizaciones del estado del tiempo. Observe que la probabilidad de lluvia al momento es del 20% para el día lunes y 30% para la noche de ese mismo día, pero para los siguientes días tenemos condiciones muchísimo más secas. Esto es porque vamos a tener varios cambios. Tenemos primero la entrada de un frente cálido el día lunes por la tarde y posteriormente la entrada de un sistema frontal que bueno, en su entrada va a dejarnos algo de lluvia nocturna. Observe que vamos a tener el desarrollo de bastantes tormentas como vamos avanzando y bueno, ya para las 11 de la noche esta se habrá retirado y nos va a dejar un ambiente bastante despejado para los siguientes días. Así que observe que las temperaturas mañana 74, sin embargo, el lunes alcanzamos los 87 y ya bajamos a esos 67 el martes después de la entrada del sistema frontal. Observe entonces que bueno, las temperaturas la siguiente semana se mantienen en esos 70, pero después tenemos otro incremento y posible sistema frontal para el siguiente viernes. Hasta aquí su pronóstico del tiempo. Y los deportes. Y los deportes.